13 News edición musical fue cómplice y testigo de esa sorpresa que Andrés Cepeda les brindó a las fans más activas. Vamos a premiar a tres ganadoras, tres fans que nos enviaron miles de tweets a una convocatoria que hicimos para llevarlas a Miami y darles una sorpresa. Vamos a cantar con ellas en el avión ahorita más tarde. La sorpresa en teoría era conocerlo durante un fin de semana en Miami. Ya llevamos más o menos unos 40 minutos de vuelo y pues estamos muy ansiosas por conocerlo y verlo esta noche. Pero lo que era una sorpresa terminó siendo una sorpresota. A 40 mil pies de altura Andrés Cepeda interrumpió la rutina de la aeronave para brindarles una serenata acompañado de un guitarrista. Cepeda interpretó acompañado de todos los pasajeros del vuelo y de las fanáticas ganadoras del concurso todos sus éxitos, haciendo del vuelo una experiencia inolvidable. Acabo de recibir la mejor sorpresa de mi vida, acabo de tener Andrés Cepeda medio metro. Las ganadoras del concurso tuvieron la oportunidad de acompañarlo durante el fin de semana en la capital del sol y recibieron de parte del cantante y la aerolínea una invitación al cenar en Ragazzi, el restaurante de otro de sus ídolos, el venezolano Ricardo Montanera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!